¡Gracias! ¡Raza! Esta es la raza. Esta es la casa. Me gusta la raza mexicana. ¡Raza! ¡Pura raza! ¡Raza! ¿Por qué se brilla o qué? 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 ¿Qué te gusta de dónde salió? La de más, la de mío. Me gusta cantarle a los amigos míos. Me gusta la tierra, el calor y el río. Todo el regal se me encantaría. Tu canción por las otras, que es tu día, que es tu estado como tu profesor. Me gusta, comenta, la sedia, es la fría. ¡Qué! 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 Gracias.